de la mañana y vamos a ir con otro tema que está haciendo un peligro, sobre todo para nuestros niños. La obesidad ha crecido en nuestro país y por eso vamos a hablar con la licenciada Yulia Saldarriaga. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. En realidad, lamentablemente, tenemos que hablar de un problema que está aconteciendo en nuestro país. La obesidad y el sobrepeso ha aumentado en el Perú. ¿Y esto con respecto también a los niños? Sí. Cada vez se ve mayor incidencia, sobre todo en niños preescolares. Ya vemos niños de 2, 3 años que están yendo al nido y por evaluaciones que se está incluyendo también en la mayoría de colegios, el alto número de sobrepeso y obesidad. ¿Qué problemas puede traer a niños de 2, 3 años? ¿Qué problemas puede traer el sobrepeso? Podría llevar a presentar una diabetes, el hígado graso. Cada vez, sorprendentemente, hay niños con este tipo de enfermedad que antes no se veía. Bien, pero el sobrepeso que es a los 2, 3 años, no va a tener esta repercusión inmediata. ¿Va a tenerla después? Definitivamente. O sea, inmediatamente podemos ver simplemente como que el niño presenta fatiga, no tiene la misma actividad que los otros niños, ¿no? Y muchas veces este tipo de sobrepeso, obesidad, se da por la mala alimentación, básicamente, ¿no? No solamente el sedentarismo, sino la lonchera que es muy cargada en azúcar, en harinas. Entonces, por lo cual el niño no tiene energía para realizar su actividad diaria, ¿no? Ahora, eso también pasa por la vida que tenemos los padres hoy en día, me imagino, ¿no? Bueno, definitivamente, ¿no? Los tiempos han cambiado, entonces los padres no tienen como que mucho tiempo para poder dedicar a qué van a llevar, a la lonchera, o si no se confían del menú que también proporciona ahora muchos colegios, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, yo voy a escoger como que la opción más saludable, pero no estamos seguros de que el hijo va a comer esa opción, porque puede decir en el mismo colegio que no desea y escoger el menú más por las papas fritas o por el pollo frito, ¿no? Entonces, no hay un control tanto como para poder asegurarnos que ese niño qué es lo que come. Bien, ¿y qué es lo que debe comer? O sea, su alimentación debería ser súper balanceada tanto en casa como en el colegio, que es donde pasa más horas al día. Deberíamos estar incluyendo lo que son fuentes de proteína, que es el pollo, el pescado, la pavita, la carne roja, y acompañarlo por una harina. Usualmente los niños lo que más prefieren son las harinas, porque son más fáciles de poder consumir, no tienen que estar masticando tanto, ¿no? Entonces van a preferir lo que son las papas fritas o quizás fideos, ¿no? Galletas. Galletas, definitivamente. Entonces podríamos dar lo que son los cereales andinos, que es una muy buena alternativa para ellos, ¿no? En barra de cereales, de kiwicha. No, podríamos hacerlo tipo en guisos, por ejemplo, para la hora del almuerzo, ¿no? Un guiso de trigo o una quinoa. También variarlo con el arroz, que es algo más frecuente, sobre todo acá en el Perú, que se consume bastante, ¿no? O con papo, con camote, con chocro. Luego también incorporar lo que son las verduras, porque acá los niños definitivamente, si no se les crea el hábito, no lo van a consumir. Y es un hábito que vamos a arrastrarlo hasta que somos adultos. Hay muchos pacientes que acuden a mi consultorio y ya tienen 30 años y me dicen, es que nunca me dieron de niño y no están acostumbrados. Entonces, si los padres desde niño le inculcan a comer las verduras, después de grande ya va a ser mucho más fácil que tengan los hábitos adecuados. Ahora, ¿cuántas veces debe comer un niño, por ejemplo? El niño debe tener sus tres comidas principales, definitivamente, que vendría a ser su desayuno, el almuerzo y la cena. La lonchera, que también va a depender de cuánto son las horas del colegio, porque cada vez el horario del colegio se extiende un poco más con las actividades extracurriculares. Sí, ahora hay chicos que salen a las 6 de la tarde. Salen 4, 6 de la tarde, definitivamente. Entonces, ahí sí se tendría que dar dos loncheras y sí te va a tener una actividad extracurricular también como que algo adicional. Regresando a la pausa, vamos a hablar qué es lo que tiene que tener esas comidas, esas tres comidas, esas cinco comidas diarias. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en La Verdad en Éxitos. Estamos con Yulia Saldarriaga, nutricionista, hablando sobre la obesidad. ¿Es cierta esta cifra que tengo acá? ¿El 42.4% de jóvenes peruanos les afecta la obesidad o el sobrepeso y 32.3% de escolares? Sí, lamentablemente esas cifras son ciertas. Cada vez estamos pasando por una transacción nutricional que se dice, anteriormente veíamos niños con problemas de desnutrición y actualmente más que nada son sobrepesos u obesidad. Ahora, un escolar que tiene sobrepeso puede desarrollar, como tú me decías, diabetes u otras enfermedades como coronarias también. Sí, definitivamente. Porque es una enfermedad que poco a poco se va desarrollando y como son varios años de que estos hábitos se mantienen, entonces puede generar que presente colesterol, los triglicéridos, diferentes tipos de enfermedades de tipo cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que hace exactamente, por ejemplo, la grasa o el azúcar en nuestro organismo? La grasa en sí va a, uno, a obstruir lo que son las paredes arteriales. Entonces no permite que la sangre se pueda ir a todo, tranquilamente a todo nuestro cuerpo. Entonces al llegar esta, o al tener esta obstrucción, nos puede hasta llevar a tener un infarto. No solamente un infarto en el corazón, puede ser un infarto cerebral. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Y el tema del azúcar, o sea, nos llevaría a una diabetes que trae enfermedades en la vista, enfermedades en el renal, o sea, muchas, muchas, muchas complicaciones. Estábamos hablando de la dieta de un niño, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo antes le daba a mi hija comida, comida, en el almuerzo y en la noche y quería que se la coma. Ahora he cambiado la comida de la noche por un snack que puede ser, no sé, una tortilla, ¿no? Una tortilla con un poquitito de pollo tal vez, o con un poquitito de algo, ¿no? Y si me pide galletas, pues, un par de galletas, o una tostada, algo así. Claro, definitivamente los niños siempre van a querer o pedir las cosas más dulces o también considerando de que ven muchas cosas por la televisión que les llama la atención, ¿no? Entonces, hay que tratar de negociar un poquito con ellos, pero darle algo que sea de su agrado en menor cantidad, pero algo que los va a nutrir. También, muchas veces, los padres quieren que coman lo mismo que ellos y debemos recordar que el estómago del niño es mucho más reducido. No podemos obligarlo a que coma de más. ¿Es cierto eso que dicen algunos que lo que debe comer el niño en porción, por ejemplo, de proteína, debe ser el tamaño de su puñito? Sí. O sea, tiene que ser un pollo o un pescado que sea del tamaño de su puño. Sí, también, o sea, para estas cantidades en realidad debemos considerar, no lo podemos hacer tampoco en términos muy generales, debemos considerar la edad del niño y la actividad que realiza, ¿no? Porque hay niños de que sí tienen sus actividades, los meten en clases de karate, de fútbol, de ballet, diferentes actividades adicionales del colegio, como hay otros niños que van al colegio, hacen su educación física una hora a la semana y más nada más. Exacto. ¿No? Entonces, no podemos darle lo mismo. Pero eso tampoco no es bueno, ¿no? Definitivamente no es bueno, ¿no? Mínimo cuánto tienen que hacer de ejercicio. Ni siquiera deberían hacerlo diario, porque consideramos que estos niños están creciendo. La actividad va a ayudarnos a que ellos se desarrollen más y que también disminuyan esas incidencias del sobrepeso o de la obesidad que pueden estar presentando. O sea, diariamente una hora por lo menos. Por lo menos, ¿no? Sea salir al parque, a correr. Patines, con la mascota. Bicicleta, lo que sea. Indistintamente. Cualquier tipo de actividad, pero que realicen la actividad al aire libre, ¿no? Tratarnos de despegarnos más de los artefactos eléctricos, los de los celulares, las tablets, y que más se puedan desarrollar en un ambiente, ¿no? Jugando. Es un problema porque los niños chiquitos, que son movidos, a veces la forma de mantenerlo quieto un ratito, tengo que trabajar un ratito, o tengo que manejar, para que se quede quieto le doy un chupete, le doy un chocolate, algo que lo distraiga un buen rato para poder yo hacer mis cosas. Claro, definitivamente. Pero ahí también estamos condicionando al niño a que si te portas bien, te doy un caramelo como premio. Entonces ya también estamos haciendo que el niño relacione eso. El premio con el dulce. Y cada vez que salga bien del colegio, igual las mamás, ¿no? O sea, si van al nido y ve la profesora que le ha dicho que se portó bien el niñito, le da el dulce. Pero eso hace además que cuando sea grande, cada vez que se quiera sentir bien, es decir, algo le molesta, me quiero sentir bien, necesito un premio, entonces voy a comerme un litro de helado. Definitivamente. No es cierto. Entonces, inconscientemente lo estamos ocasionando. Con tristeza comen dulce. Definitivamente. Para sentirse premiados. También el chocolate nos da la sensación de alegría, ¿no? Por la composición que tiene. Pero estamos haciendo muy condicionante, ¿no? Indirectamente le estamos haciendo daño a los niños. Porque lo estamos... que relacionen tu premio, tu dulce. Claro. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros, por hablar de este tema tan importante. Y esperemos que toda la gente le tome la seriedad de vida. Son las 11.41 de la mañana y vamos a cambiar de tema.